Hola, bienvenido a este video, estamos trabajando la temática de luxaciones. Bien, en este curso de defensa personal que estás aprendiendo, estamos avanzando diferentes tipos de luxaciones o posibilidades o ideas de defensa personal basadas en las luxaciones, ok? Es importante siempre realizar el video en orden progresivo, del primero al décimo, tal cual estamos haciendo, ok? Entonces, hoy quiero compartir contigo una forma adicional de luxación que complementa el video anterior, ok? Mira, asistente Francisco, por favor. Ahora viene el golpe de puño igual, viene a la cara, bloqueo, anteriormente hacíamos esto para jalar y hacer esto, ok? Ahora vamos a hacer lo contrario, le vamos a reversar. En el sistema de artes marciales que yo enseño, que se llama American Campo, siempre tenemos algo que se llama opuestos y reversos, que es una clave de la defensa personal. Uno tiene que aprender a entender qué es un opuesto y qué es un reverso, ok? Entonces, el movimiento, este, ahora va a ser este, ok? Es un opuesto, porque este iba para acá adentro y este va para afuera, logrando igual una misma forma de defensa personal, manteniendo el control de los espacios o los gaps del oponente, ok? Es importante, si aquí no puedes tener fuerza, el well trata de hacer mucha resistencia o trata de defenderse, la mejor opción es agarrar sus dedos y jalar. Y si tienes a alguien más que viene a atacarte, puedes coger con esta misma mano y mantener la luxación aquí. Este es un seguro que uno pone como practicante o experto en defensa personal, para evitar que él siga moviendo si tú te puedas defender del siguiente oponente, ok? Vamos a hacerlo desde el siguiente ángulo, ok? En el golpe, bloqueo, salgo del alcance de su otra mano y engancho, ok? Y ahí va, mantengo la asociación, aquí puedo hacer esto, hago que el mismo se golpee y si viene alguien por atrás mío, pum, ok? Siempre en la defensa personal, ¿ves Francisco? Siempre en la defensa personal tengo que mantener mi visión periférica, mirar en 180 grados, si hago este movimiento más este movimiento son 360 grados, ok? Hay que mantenerse siempre observante y vigilante de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nunca sabemos cuántos oponentes van a venir. No te olvides que hay una regla de la defensa personal que se aplica en la calle. Cuando te enfrentas con uno, imagínate que son 10, y cuando es 10, imagínate que es uno, ok? Nos vemos en el siguiente video.